Y con las termitas, ahí siguen, creo que me echan mucho de menos las termitas africanas, porque nunca comen este papel tan bueno de algodón o madera. Un día fui con el linoleo, y llevé el linoleo porque pensé que iba a hacer impresiones con el linoleo. Y entonces, en mi casa, en el país de Gón, hay termitas, pero como eran muchos linoleos, busqué un lugar en una estepa, una especie de desierto, que hay muchas termiteras, y ahí puse los linoleos. Es un sitio realmente parece de un cuento de Juan Rufo, que parece que no haya vida humana ni siquiera que la termita debe ser el único que vive ahí, o tal vez un escorpión que se come de la termita, o como mucho. Bueno, y ahí dejé todos estos linoleos tapados con paja, y al cabo de meses volví a recogerlos y no había ni uno. Y estábamos buscando con Amo, que era mi hijo adoptivo, digamos, ayudante y cómplice y todo eso, y nos dijo, ¿dónde estarán? Y caminando, caminando, encontramos un chico y nos llevó al pequeño poblado, y dijo, tenéis que saludar al chef de virage. Y el chef de virage viene a la cabaña, con el suelo, con todo el linoleos. Y entonces, nada, lo saludé, tomamos un té y me despedí. Y dije, bonito suelo, me dijo, sí, es increíble, es que lo hemos encontrado por aquí, en mitad del campo. ¿Alguien lo tiró por aquí? ¿Alguien lo tiró por aquí?